Hola que tal a todos bienvenidos una vez más mi nombre es Rataboy de Argentina de la red de alianzas para todo el mundo haciendo otro nuevo vídeo continuando una vez más con la guía jugando desde cero temporada 3 hoy día 11 vamos a continuar de la última vez estamos en el nivel 14 este sería el tercer vídeo del nivel 14 y bueno por unas cuestiones de salud y bastante información que estuvimos trabajando en la página web no estuvimos haciendo los vídeos así que la cuenta la dejamos congelada no la tocamos para nada acabamos de retomar desde el último vídeo que trabajamos en la cuenta volvimos a retomar y esto es lo que arrancamos de una vamos sirviendo porque yo tampoco mucho no me acuerdo cómo es que había quedado la cuenta así que bueno también esto les va a servir a ustedes mucho como para que se den cuenta y viendo los detalles que vamos a ir chequeando qué es lo que vamos a tomar en cuenta cuál es nuestro objetivo por si se perdieron las guías anteriores vean las desde un principio jd z t3 también está jugando desde cero pero esa es antigua esta es más nueva el punto nuestro cuál es cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo en este momento entre comillas son varios pero en realidad sigue siendo uno mismo el primero estará nuestro primer equipo nuestro primer equipo funcional y eso sería un equipo de héroes de cuatro estrellas al máximo o más eso sería ahora cómo vamos a conseguir ese equipo tratando de utilizar de manera inteligente nuestros recursos aprovechando lo que nos da el juego de la mejor manera sin tratando de desperdiciar lo menos posible que podamos y tratando de también ciertas teorías que tenemos que tengo yo mostrándolas para ver si realmente poniéndolas a prueba para ver si realmente funcionan o no y si son viables una de las teorías que tengo es que se puede conseguir héroes de cuatro estrellas nuestro primer equipo de héroes de cuatro estrellas sin tener que subir los héroes de tres al máximo entonces lo que estamos tratando ahora es de subir de nivel conseguir nuestros héroes gastar menos recursos no subir los héroes de tres al máximo hasta lo que nos permite el juego e ir avanzando aprovechando todo lo que nos va dando el juego en esta temporada 3 así que bueno aprovecho este día un día tranquilo hay muchas novedades de actualizaciones y demás pero ustedes vieron que me salte el evento no quise estar grabando mucho en los eventos porque bueno los eventos nos dan mucho nivel de experiencia nos ayuda muchísimo los eventos para subir de cuenta y no considero que sea justo que esté grabando un vídeo cada vez que hay un evento entonces trato de que sea lo más normal posible se supone que la idea de esto de esta guía es que ustedes puedan seguir el día a día de sus cuentas de cómo ustedes están jugando versus lo que voy yo jugando a medida que voy pudiendo no pero bueno la idea es esto o sea los últimos vídeos hicimos una una subida muy importante de nivel aprovechando el evento que había disponible que si no me equivoco creo que había sido el de los conejos entonces bueno terminó el evento después no viene más nada o sea después no no hay más eventos entonces tratamos de retomar como ese rumbo más tranque así que bueno arrancamos vamos a ver obviamente tenemos el pase de regalo recuerden que tienen en la dirección tienen en el detalle del vídeo tiene la dirección para el pase vip y que es lo primero que vamos a hacer vamos a recoger todo esto que tenemos acá pendiente que no nos estuvo esperando todos estos tiempos vamos a ver vamos a ir llenando obviamente que a mí lo que me interesa es ir subiendo mis edificios según mis probabilidades y viendo según lo que yo necesito en este momento me interesa subir la fortificación a nivel 10 porque a nivel 10 se me van a liberar opciones nuevas se me van a liberar opciones del mapa se me va a liberar el edificio de tropas entonces mi siguiente objetivo va a ser llegar al nivel 10 pero vemos que se complica porque tenemos ya un tercio de la cantidad del hierro necesario para poder llegar a ese nivel 10 una buena forma sería mejorar los edificios que producen hierro lo cual vamos a hacer ya que nos cuestan comida y como vemos que la comida en este momento tenemos extra de comida vamos a levantar los héroes que habíamos dejado armando vamos a ir chequeando yo estoy ahora voy a aprovechar todo lo que tenga el camino de recompensas que me vayan dando gratis e ir aprovechando para ir haciendo lo que nos sirva fíjense que por ejemplo acá en el campo de entrenamiento tengo para hacer una forja pero en este momento no puedo tengo el constructor ocupado y aparte la forja a mí no me interesa tengo para hacer dos forjas acá y la verdad que en este momento a mí no me interesa a nivel 10 me podría llegar a interesar porque voy a poder transformar un edificio y el de la forja sería el edificio correcto para transformar en el de tropas ahora ese edificio de forja lo voy a tener que tener a nivel 5 si lo voy a tener que subir este edificio a nivel 5 y ahí voy a poder aprovechar vamos a hacer la visión mística y mientras esperamos la propaganda les voy recordando que tienen la página web si no la conocen la página web está excelente chicos es una de las mejores herramientas que hay a nivel mundial y sí sí escucharon bien a nivel mundial porque la base es en español pero está para poder traducirse en cualquier idioma tienen opciones es completamente gratuito ustedes pueden hacer donaciones a través del paypal o mercado pago pero van a tener ahí toda la información de la red de alianzas van a tener toda la información de los héroes hay muchísima información tienen las guías tienen de todo les recomiendo mucho que la vean a la página web la estamos actualizando continuamente estamos trabajando muchísimo para bueno que sea que ya lo es la mejor herramienta de cabecera que hay para el juego donde podemos tener todos los datos a mano y poder trabajar en nuestros equipos y obviamente es algo esencial que no les puede faltar a ustedes si realmente quieren ir mejorando tienen toda la información disponible muy fácilmente así que y esténse atentos porque van a venir nuevas actualizaciones más ya estamos trabajando en nuevas cosas bueno recibimos gemas estándar de oso vemos que tenemos 324 gemas vamos a ver primero que nada bueno hay un titán activo el titán se va a escapar pero bueno vamos a hacer nuestro ataque para por lo menos participar de los premios consuelos ya que bueno estuvimos medios activados acá tengan en cuenta tampoco vale es que hay que esforzarse mucho ni por el estilo vamos a ir tratando hacer recuperando nuestro movimiento continuo por el momento vamos avanzando hacia la meta la meta recuerden que es conseguir nuestros nuestro primer equipo de héroes de cuatro estrellas y llevarlo al máximo vamos a ver qué tan rápido lo podemos hacer y de qué mejor manera lo podemos ir haciendo ya por el momento tenemos dos héroes de cuatro estrellas lo cual es buenísimo pues tenemos a skaterhull y tenemos a kirill que la verdad que es una muy buena opción tengo skaterhull y me faltan tres pero como vieron ahí recién yo ya tengo gemas como para invocar a ver en este momento hay dos formas podemos decir que hay dos formas de en este momento en este nivel no que soy yo de poder conseguir los héroes una de las formas es subir de nivel para los que no saben el juego tiene una una media un orden una homogeneidad según el nivel donde vos estés es los héroes que vas a tener o que te van a corresponder la idea del juego es que más o menos sea todo parejo y así es como está hecho el juego y así está como está programado entonces en orden de que eso logre pasar uno a medida que va subiendo ciertas etapas va entrando en nuevos parámetros del juego así como por ejemplo les muestro yo no puedo recurrir a hacer ciertas cosas oa subir a héroes por lo menos por ejemplo yo podría comprar ahora no sé millones de gemas ir al portal de invocación y tratar de sacar héroes de cinco y me los van a dar no voy a tener los elementos de ascensión no voy a tener en la que la cantidad de comida necesaria para ir subiendo luego y va a ser un problema es cuando voy a tener la cantidad de comida y bueno a medida que yo vaya subiendo de nivel se me van a habilitar estas otras opciones del mapa que tengo que ven acá donde me van a dar más granjas donde las granjas van a subir más alto la cada vez que suba a las granjas voy a subir los almacenes y los almacenes voy a tener más espacio y voy a tener más comida entonces paulatinamente el juego a medida que vos vas subiendo de nivel te va llevando a otra etapa eso lo hace en pos de mantener el orden del juego no el post de que no haya alguien de nivel 10 con héroes de cinco estrellas no lo vas a poder tener nunca porque el juego tampoco te lo permite o sea te permite tener un equipo de héroes de cinco estrellas al máximo o en la última ascensión una vez que vos alcanzaste el nivel 30 antes no lo vas a poder hacer son medias que tiene el juego entonces en base a esas medidas una de las formas de poder conseguir los héroes es subir de nivel esa es una la otra bueno es el campo de entrenamiento llevando al campo de entrenamiento al nivel fíjense al nivel 13 les va a salir chau el héroe amarillo ese es uno de los campos de entrenamiento donde tienen van a sacar héroes de 3 con probabilidad de 4 y después en el campo de entrenamiento 20 a nivel 20 ahí van a tener van a sacar héroes de 3 con probabilidad 4 y probabilidades 5 yo recomendación vayan por el 20 el otro no vamos a todo el resto de lo de lo que hay en todo esto chicos héroes de 1 y 2 estrellas así de simple y bueno después tienen los de colores que le dan de 3 pero más de eso no le va a dar y tampoco sirve mucho mucho tiempo muchos recursos la verdad que es un gasto innecesario fíjense que yo lo mismo estoy preocupando es los almacenes la comida el hierro lo obviamente los almacenes y la fortificación y la atalaya y bueno la casa lo justo y necesario las vengo subiendo así que vamos por eso tengo mis trescientos veinticuatro gemas vamos a ir tengo el portal de héroes épicos tengo el portal de héroes épicos a ver perdón elemental violeta acá tengo para hacer una gratis vamos a aprovechar la gratis que tenemos siempre y vamos a chequear una cosa a ver yo tengo dentro de mis héroes tengo a tyro que es de tres estrellas me vendría bien uno de cuatro uno de cinco así que tengo estos héroes que me salieron acá tengo skitter hull tengo aquí necesitaría un violeta así que vamos a hacer una cosa voy a invocar y voy a invocar en el violeta porque porque necesito los héroes de 4 y de 5 y esto es una forma de salar vamos a ver la invocación que tal nos va si quiero gastar mis gemas puede que nos venga uno de tres no nos va a servir y nos vino uno de tres bueno no importa vamos a seguir vamos ya que por las gemas no pudimos conseguir nuestro héroe de cuatro estrellas lo que vamos a hacer es por el momento como ya tengo a tirum este de tres no lo voy a necesitar yo necesito un equipo de tres no hace falta que todos los de tres los guardes porque más adelante el juego te los bases sacando de vuelta o sea no digas no pero los de tres me reciben no no se preocupen chicos más adelante el juego los va a ir dando vuelta fíjense que yo tenía acá greyman que lo guardé pero lo guardé porque ya lo venía subiendo no por otra razón vamos a subir a skitterhull vamos a ascenderlo me faltaba la comida a esos que me había chequeado que estaba en la en la última parte del último nivel me faltaba ascenderlo por la comida así que bueno vamos a ir al mapa vamos en el mapa a ver dónde lo dejamos y vamos a ir avanzando en el mapa a ver cómo estamos en el mapa tenemos esto vamos con con esto a ver cómo no funciona el equipo recuerden súper importante chicos que acá la idea es conseguir los héroes de cuatro vimos que con las gemas no tuvimos suerte así que bueno lo que vamos a hacer ahora es forzar el juego por el otro lado por el tema de subir de nivel cómo podemos subir de nivel consiguiendo xp todo lo que sea aventuras todo lo que sea mapa nos va a dar xp entonces la idea es poder ir avanzando en el mapa y obviamente a medida que vamos liberando nuevos nuevos niveles del mapa vamos a poder ir accediendo a otras partes del mapa la temporada 2 a la temporada 3 y también vamos a poder ir consiguiendo recursos que eso es algo que nos nos interesa mucho recursos de comida recursos de hierro recursos de tropa héroes también como no vamos a conseguir también materiales que nos van a servir para como para poder armar flechas para poder armar pociones para poder ascender a los héroes materiales de ascensión vamos a ir consiguiendo de todo así que el tema cual es no se vuelvan locos por él por el mapa chicos tienen que tener en cuenta algo y esto es algo que tienen que tener en cuenta muchísimo y es algo que es súper importante que se lo aprendan lo más rápido posible ustedes tienen que jugar con lo que tienen y a lo que pueden no traten de alcanzar metas que no son reales a ver a qué me refiero con esto no intenten ustedes querer terminar eventos en niveles muy altos que por ahí no están capacitados para llegar no intenten meterse en alianzas donde tengan niveles de titanes tan grandes que ustedes digan bueno pero voy a ganar mejores premios no no vas a ganar mejores premios los premios que vos recibas ya sea en una alianza aunque tenga mayor titán o que una guerra sea más fuerte va a ser en base a tu desempeño si tu desempeño es malo y tu nivel es bajo te van a dar los premios que exactamente los mismos premios que te podrían llegar a dar en un nivel como decirlo en un nivel inferior vamos a ir probando este recuerden que ese más o menos lo pudimos terminar fácil vemos que no nos costó mucho así que seguimos avanzando si ustedes ven que se traban su ustedes ven que llegan a este nivel y les mataron a dos héroes o necesitaron usar pociones o la verdad que les costó mucho no avancen retrocedan retrocedan hagan los niveles que están más seguros de poder terminarlos y sigan avanzando con esos niveles chicos a nivel a nivel energía y recursos que le dan para llenar por ejemplo el cofre de monstruos el 8 del 7 es el mejor de todos así que pueden agarrar y hacer esto un montón de veces vamos a poner así así avanzamos fíjense y llenamos el cofre ahí nos dice que no tengo especies en casa no importa recibimos comida y hierro vemos los materiales gemas buenísimo cuánto me queda estamos en la tercera parte estamos por la mitad un poco más de la mitad así que camino al valor vemos que recibimos por recoger hierro quedaría completar mapes de parte de la de la temporada 2 pero bueno no podemos hacerlo de comida creo que ya tengo la comida suficiente vamos a chequearlo no me faltan 10 nomás falta muy poquito para tener la comida suficiente para poder subir skitterhull vamos a poner recoger a ver si no tengo no voy a poder recoger mucho pero tengo todavía para hacer otro nivel más y todavía me quedan asaltos así que vamos a ir a aventuras vamos a ir a desierto voy a poner el nivel 3 voy a usar el botín ya que no este me sale 4 la verdad este tenía un aumento de costo me había olvidado de eso así que bueno vamos a hacer una vez más el nivel este listo ahí conseguimos mil puntos más de comida ya sé que no tengo espacio en las casas no me importa los reclutas tampoco es que sean tan importantes chicos a ver son súper importantes pero los reclutas vamos a estar recibiendo todo el tiempo todo el tiempo vamos a estar recibiendo el mapa todo el tiempo vamos a estar recibiendo reclutas así que tampoco es como para volverse loco vamos a gastar un poquito de comida para ver a quien nos podemos enfrentar y a ver a quien podemos ganar así que bueno vamos a empezar peleando con este está un poquito más fuerte acá la meta por lo menos para poder terminar el video la idea sería muy buena es lograr que podamos subir Skitterhull al siguiente nivel por lo menos como para tener ese power extra y bueno estamos subiendo uno de nuestros héroes de 4 lo cual nos viene muy bien así que ahora lo que vamos a hacer como siempre es ir concentrando en armar un espacio para que hacer las combinaciones libres fíjense como estoy haciendo acá y tratar de cargar el maná lo más rápido posible ahí mientras yo no golpea ninguno de los enemigos el maná de los enemigos se va a cargar más lento fíjense si yo disparo así fíjense el maná de los enemigos se carga más despacio y el mío se carga más rápido entonces la idea es eso no hay que ir como loco haciendo combinaciones para golpearlo y todo lo demás sino despacito tranquilo tratando de aprovecharlo mejor mientras fíjense que esta persona tiene un equipo de poder mucho más fuerte ahí le quedan 15 puntos de vida así que me puedo arriesgar con esa combinación porque la idea es liquidarlo pero bueno se viene el contragolpe pero no importa porque yo ya tengo cargado acá a mi otro héroe la que queda es una es una héroe bastante complicada es bastante fuerte Domitia pero bueno aprovechamos que no está al máximo fíjense el nivel de defensa que tiene aparte que tiene ese extra de nivel de defensa vamos a ver si podemos cargar a no Skeeter Hum no lo tengo para cargar pero si tengo para cargar a nuestro querido Kirill el cual nos va a dar un poco más de defensa para resistir el golpe fíjense y encima ahí le procuramos un fallo así que bueno logramos ganarle bien recibimos materiales fíjense bastante recibimos y logramos ganarle a alguien un poquito de un poquito de un nivel mayor vamos a ir con este creo que a este le voy a poder llegar a ganar primero bueno tratar de quitarnos al héroe que está en el medio acá pusieron al héroe que está en el medio que era el creo que era el más débil de todos los que tenía recuerden si ustedes van a poner un héroe al medio en su equipo de defensa pongan siempre al más fuerte el más fuerte tiene que ir al medio a los más débiles en la punta el más fuerte es el héroe que tiene un mayor nivel de defensa y de vida que el resto tienen que más o menos ir viendo eso priorizando siempre el nivel de defensa chicos o sea no porque un héroe tenga mucha más vida que otro significa que sea mejor no lo que tienen que priorizar es primero darle prioridad a la defensa y después a la vida ir viendo o sea no es para que ustedes se den una idea no es lo mismo un héroe que tenga 500 puntos de defensa y 1000 de vida a un héroe que tenga 1000 de defensa y 500 de vida el héroe que tenga mayor defensa va a ser mejor porque la defensa es lo que nos marca el valor del puntaje de vida entonces si un héroe tiene mucha más defensa el puntaje de vida va a ser mayor esos puntos de vida van a valer mucho más y eso va a ser que dure mucho más la vida de ese héroe entonces tengan en cuenta eso mucha gente confunde y dice bueno pero tiene 500 puntos de de vida y tiene 500 puntos menos de defensa y que se yo acá me voy a arriesgar todo porque me queda muy poca vida ya está por disparar todo sé que puedo llegar a ganar o no pero bueno cualquier contraataque que me haga puede matar esto es medio que a mi casa fíjense pero bueno tuvo bastante buena la pelea vamos a poner siguiente vamos a ver si con uno más este podría llegar a ganarles lo otro que yo les recomiendo es a ver la defensa cuando tengan héroes de tres estrellas defensa pirámide y defensa estrella el más fuerte al medio y los más débiles en la punta siempre ahora cuando ustedes ya estén entrando con héroes de cuatro estrellas como están viendo acá ya la defensa cambia porque hay que empezar a utilizar pues son diferentes los niveles y los héroes y hay que empezar a saber cómo combinar un gran error que yo sé que a pesar de que uno trata de poner el héroe más fuerte al medio y todo lo demás es poner al curador al medio cuando uno está con héroes de cuatro y de tres el curador nunca va al medio chicos nunca va al medio ¿por qué? porque en este momento yo acabo de matarle al curador y este equipo se quedó sin curador si hubiesen puesto el curador en esta punta de acá ese curador podría haber seguido estando con vida y podría haber mantenido no solo al equipo con vida sino que también podría seguir manteniéndose más tiempo con vida y quitando por ejemplo acá que tengo el tema de defensa y que tengo también el extra de ataque entonces todo eso lo podría haber sacado Melendor cuando activarse de su poder ahí directamente no lo pudo hacer porque bueno lo maté antes al hecho de no estar al máximo y estar al medio como que me facilita mucho más a men de eso tengan en cuenta una cosa yo arranco en el medio y empiezo a golpear al medio entonces yo no estoy golpeando eso es otra de las cosas que ustedes tienen ustedes tienen que ver como la batalla yo le digo como en 3D tienen que pensar como va a ser el enemigo para pelear contra nosotros y como es que va a ir funcionando cada una de las capas de la batalla entonces por ejemplo vamos a pelear contra esta fíjense yo primero lo que si yo estoy atacando acá en medio fíjense hagamos de cuenta que este es el curador que es el curador pero bueno no es D3 está bien yo voy atacando si el curador se hubiese activado en ese momento todos los héroes que tienen acá fíjense a ninguno de los que están en los costados los toque estos héroes no se curarían porque tienen la vida al máximo entonces el curador automáticamente se desperdizaría el poder lo único que haría es curarse a ellos curarse al mismo curador y mantenerse un poco con vida ahora que pasa con eso no está mal eso el problema cual es que mientras tanto yo voy cargando el maná de mis héroes entonces quizás en la primera oleada de golpe al curador no lo logré matar pero él tampoco me hizo ningún daño a mí ahora yo mientras tanto en la segunda oleada yo voy a tener todos los poderes cargados y voy a poder atacar mucho más fuerte entonces esa es una de las razones por las cuales los héroes que son curadores no se ponen al medio se ponen en una punta resguardados porque es el héroe que porque si nosotros queremos que un héroe se mantenga con vida hasta el último momento son los curadores o los héroes que por ejemplo los reviven al equipo como Madre Norte o ya son héroes de 5 estrellas y héroes más poderosos ahora hablando un poco de la posición de tanque hay otros héroes que son los tanques que son héroes que son por el nivel por el poder que tienen y por por cómo están formados que tienen una capacidad extra de poder aguantar el daño y la idea de esos héroes es ponerlos al medio para que absorban toda esa cantidad de golpe mientras el resto de los héroes van cargando su poder de mana y disparando los poderes especiales ahora tengan en cuenta una cosa y queda súper claro si bien en la posición de tanque que es la posición del medio se pueden utilizar héroes de 4 no significa que los héroes de 4 sean tanques los héroes de tanque los héroes que son tanques son los héroes de 5 estrellas no hay forma de discutir no pero el de 4 si le agregamos no chicos los héroes de 4 estrellas no son tanques que se pueden usar en la posición que sirvan entre comillas y hasta ahí pero no son tanques y el hecho que sean tanques no significa tampoco que sean buenos tanques porque están los tanques top que son los ideales para usar los mejores de todo y después están los otros que pueden servir como tanques se me cerró el programa discúlpeme que ahí justamente lo estoy abriendo así que bueno voy por mientras mostrándoles y recordándoles de la página web pueden fíjense que ahí tienen todas las guías de las temporadas las alianzas que forman parte de la red de alianzas por si a alguno le interesa para que sepan de qué nivel tiene cuántos titanes hay y todos los requerimientos que tienen y después tienen el análisis de héroes ahí están todos los héroes chicos todos los héroes tienen los tutoriales ahora acabamos de agregar una nueva forma como para además del buscador por estrellas y por colores también van a poder buscarlos por el tipo de red de talentos que tengan el tipo de evento también tenemos la comparativa de héroes que está excelente es completamente nueva chicos se las recomiendo muchísimo ustedes van a poder elegir diferentes tipos de héroes y van a poder ver las tres van a ver por el momento máximo tres fichas ahí están viendo la parte de las donaciones por si alguno quiere hacer alguna donación para poder apoyar la página web y demás pero en sí es completamente gratis se traduce a cualquier idioma tienen la opción de google pueden poner ahí abajo fíjense que dice traducir lo pueden traducir en cualquier idioma que traduzca google y van a poder ver toda la ficha del héroe con todos los datos y todos los datos de la página completamente traducidos al idioma que ustedes puedan elegir sino en su defecto la van a tener en castellano pero también van a poder acceder a un pequeño video tutorial donde la gran mayoría de los héroes están subidos ahí y están puestos y está hecho un análisis o está puesto incrustado el video donde hicimos el análisis de ese héroe hay algunos que por ahí puede que no lo tengan lo que directamente los derive al canal de youtube significa que todavía o no tenemos el video o no hicimos el enlace porque bueno son muchos héroes por hacer y demás y la verdad que va costando un poco la idea si es que en algún momento bueno estén todos los héroes puestos así que bueno ahí volvimos vemos que tenemos 133 ya casi estamos fíjense que ahí nos está marcando de que podemos mejorar con el nivel de hierro que tenemos los edificios pero esa podría ser una opción pero la realidad es que podría ir viéndola vamos a ver camino al valor que nos dieron que completamos derrotamos a 100 enemigos buenísimo y obtuvimos 50 gemas bien a ver hay que ir evaluando su vida de nivel versus lo que voy a recuperar versus lo que me van a dar el mejoramiento de atalaya que es de comida nos puede llegar a servir pero yo necesito ahora conseguir los héroes y para eso voy a necesitar subir de nivel así que bueno logramos ascender skitter hull fíjense no solo mejoramos la habilidad sino que subimos de los niveles y ahora tenemos un poder extra así que bueno conseguimos subir skitter hull nos falta nos falta casi la mitad de hierro que bueno que fuimos consiguiendo así que los almacenes también los podría estar subiendo el almacén de comida también el campo de entrenamiento también lo podría estar subiendo pero no no lo voy a subir voy a guardar el hierro voy a dejar esto ahí voy a aprovechar el campo de entrenamiento a ver si no tengo comida listo vamos a dejarlo así vamos a terminar con este video acá y bueno mañana voy a empezar voy a empezar a tratar de hacer un video diario y subirlo así que bueno chicos terminamos ahora con jugando JDZT3 jugando desde cero temporada 3 a nivel 58 este es el tercer video del nivel 14 el día 11 espero que les haya gustado recuerden si ya saben que cuando terminemos con esta serie de guías de videos cuando ya lleguemos a cierto nivel que todavía no lo planteamos pero seguramente va a ser con el equipo o de 4 estrellas al máximo o un equipo de 5 vamos a estar sorteando esta cuenta con toda la gente que estuvo haciendo el apoyo así que bueno si estás viendo este video suscribite al canal recordá que los directos si te interesa estar en alguno de los directos viendo con las otras cuentas más avanzadas y todo lo demás lo hacemos por Twitch recordá suscribirte en Youtube también seguimos subiendo los videos y los pasamos de Twitch a Youtube dale me gusta al video si te gustó dale me gusta no hay por nada la verdad que cuesta bastante hacer los videos así que bueno si tenés alguna duda podés suscribirte metete en la página web está genial ahí están todas las formas de comunicaciones todos los grupos las redes sociales está todo ahí así que bueno dale me gusta y si podés hacer una donación la podés hacer si no te gusta el video no lo veas más de suscribirte al canal lo mejor que podés hacer así que bueno mi nombre es Renato de Argentina desde la red de alianzas para todo el mundo espero que les haya gustado el video les mando un abrazo muy grande hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!